Para volar, no siempre es necesario mirar hacia arriba. Es mejor mirar adentro y sumergirte hasta encontrar lo que verdaderamente traes programado en tu mente y tu memoria. Piensa, revisa tu memoria. Acuérdate, ¿desde cuándo decidiste ser músico, ingeniero, arquitecto, administrador, creativo, dentista, arqueólogo, actor, administrador del tiempo libre? ¿Te acordaste desde cuándo o te quedaste tratando de ver todas las profesiones y actividades que aparecieron en la pantalla? Pero que en realidad están en tu memoria. Así de rápida es la vida. Mientras tú haces una cosa, tu memoria registra otra. Podría volver a poner cada una de las profesiones, cada una de las actividades, pero están en tu memoria. Por ahora, prefiero mirar dentro de ti. De todo lo que te diga, no me creas. Vívelo y comprueba que es verdad. Disfruta de tu fuerza, de tu edad, tu juventud, de tu físico, de tu mente, de tu naturaleza. Pero recuerda, no me hagas caso. Experiméntalo. Solo tú comprobarás de lo que te hablo. Construye tu vida. Sueña. Nunca pares. Solo los locos como tú diseñan lo que nadie pensó jamás. Alcanza tus objetivos. Invierte bien tu tiempo. El tiempo es lo único que no vuelve. No te olvides de informarte. El contar con toda la información es lo único que te dará la seguridad para crecer más. No le temas a nada. Lo que piensas es tan real como una tarde de viernes. Ve todas las posibilidades. Recuerda, en tu memoria tienes toda la información necesaria para experimentar y comprobar que vives de acuerdo a tus decisiones. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. No te olvides de la información. ¡Gracias!